Queremos seguir con la cobertura del ataque y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ya localizados, dos de ellos sin vida, dos más con vida, uno sin embargo herido. Me acompaña esta tarde Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, gracias Francisco. Bueno, ya escuchaste a las autoridades, por cierto, en la Ciudad de México, las autoridades de Tamaulipas que llegaron a la Ciudad de México para dar detalles de parte de lo que son sus hipótesis en relación con estos hechos. Pero lo que ha destacado en las últimas horas también tiene que ver con la celeridad de las investigaciones en los niveles distintos de funcionarios públicos y de gobierno que están trabajando en este caso en particular. Y mucha gente se pregunta si esto es porque se trata de presión desde Estados Unidos, porque no ven lo mismo en el caso de ciudadanos mexicanos. Definitivamente, querida Gabriela, un gusto estar contigo y todo el auditorio. Lamentablemente, en México estamos viviendo el peor momento de violencia de la historia. Y si bien la autoridad federal ha insistido que los secuestros han bajado, eso es falso. De hecho, nosotros en el observatorio identificamos cómo a partir de la supuesta disminución de secuestros, empezó a incrementar las otras privaciones ilegales de la libertad. Es decir, lo único que hicieron fue cambiar los sistemas de registro. Dicho esto, Tamaulipas es una de las entidades con los mayores problemas de presencia y delincuencia organizada. Y si bien el sexenio pasado tuvimos una disminución muy significativa de los delitos, a partir del cambio de gobierno hemos visto un repunte, no solo en acciones y en hechos, donde la delincuencia organizada está tomando de nuevo el control de las plazas, sino también de mal actuar del ejército. Hace pocos días vimos cómo militares mataron a ciudadanos mexicanos por un error en operación y lamentablemente pues ahí tampoco no hemos visto grandes avances. Sí hay un cambio en este caso en particular y este está asociado a que los ciudadanos son ciudadanos norteamericanos, que hay una presión del gobierno de Estados Unidos y que evidentemente es algo que golpea al gobierno mexicano mucho más de lo que golpearía un caso como el que todos los días se vive en México, cuando pensamos que en solo cuatro años de esta administración han desaparecido 57 mil personas, es decir, más de las que desaparecieron durante todo el sexenio de Peña y de Calderón juntos, pues y ahí nadie está buscando a los desaparecidos. De las conclusiones que sacas por lo pronto en términos de lo que sí ha funcionado en este ejercicio de colaboración binacional, ¿qué dirías, Francisco Rivas, que hay que cambiar en México para hacer más efectivas las investigaciones, encontrar a las personas desaparecidas, etcétera? Mira, todas las veces, y esto ya es una historia de más de una década, en donde el gobierno norteamericano ha colaborado con el gobierno mexicano, las cosas han sucedido, se han detenido, a personas se han salvado vidas, y eso implica, pues precisamente que reconozcamos la debilidad del Estado mexicano. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de compartir más inteligencia y de generar operativos en conjunto, sería mucho más fácil reducir el poder de los cárteles, de los grupos de delincuencia organizada, de impedir el ingreso a México de armas y efectivo e impedir que los grupos de narcotráfico envíen drogas o personas hacia los Estados Unidos. Pero esos casos siguen siendo garbanzos de libra que hemos visto cada vez menos a lo largo de este sexenio. Gracias, señora presidenta. Mira, los Estados que están en mayor crisis, muchos de ellos son fronterizos, Baja California, Sonora, el caso de Tamaulipas, pero tenemos el caso de Sinaloa, tenemos el caso de Zacatecas, el de Colima, tenemos el de actualmente Nayarit, Michoacán, Veracruz, Guerrero, que se encuentran en situaciones absolutamente desastrosas. Y en ese contexto, pues lamentablemente no es la presencia militar la que ha mejorado la situación. De hecho, donde llegan los militares aumenta la violencia. Hemos insistido en México que fue un error abandonar la vía civil, que necesitamos retomar esa vía y capacitar adecuadamente, porque el problema es que se piensa que las competencias de un militar y las competencias de un policía son iguales, y no es así. No es lo mismo que a un militar le dices que tienes que matar al enemigo y a un policía que tiene que tomar decisiones para poder servir y proteger a una comunidad. Es cierto que las policías de nuestro país han estado infiltradas, tienen deficiencias, pero era mucho mejor de lo que tenemos ahora. Y lamentablemente lo que estamos viendo es un incremento de violaciones a derechos humanos, de participación al Ejército, de manera activa en desapariciones forzadas y de violaciones sistemáticas por parte del Ejército hacia todas las personas. Gracias. Pues Francisco, te agradezco esta primera aproximación a un caso sobre el cual todavía hay investigaciones en curso, pero al final del día tú sabes que la opinión pública está viendo, tomando perspectiva y preguntándose si la diferencia la hace que sean ciudadanos. Gracias por tu tiempo. Gracias.